Bueno, estamos con Julieta Calmes. Julieta es licenciada en Psicología y además es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Lucha contra las Violencias en el Ámbito de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esto, entre muchas otras cosas. Me interesaba hablar con vos, Julieta, te damos la bienvenida. Hola. Hola, ¿cómo estás? Porque te toca trabajar en un territorio amplio, complejo, sobre un tema que está sobre la mesa incluso antes de la pandemia, pero que la pandemia visibilizó. Entonces, la primera pregunta para vos es, ¿cuáles son las necesidades y las demandas de los y las bonaerenses en términos de salud mental? Bueno, mucho gusto. Hola a todos, a todas. Acá estamos en la Feria del Libro. Próximos a la presentación, acá en la Feria del Libro Salud Mental y Pandemia, que refleja parte, por lo menos importante, del trabajo en la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Como vos decías muy bien, los temas de la salud mental son temas históricamente poco tomados en cuenta, a pesar de que Argentina, en el periodo de Cristina Kirchner, sancionó una ley muy importante, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos dimos la tarea de implementar la Ley Nacional de Salud Mental, que entre otras cosas implica generar reformas en el sistema de salud. En ese contexto sucede la pandemia, que por supuesto altera las condiciones de vida materiales y emocionales, y eso hace e hizo que la salud mental se ponga también en agenda de una manera en la que tal vez no habíamos imaginado que podía suceder. Es un tiempo convulsionado, ¿no?, por un montón de determinaciones sociales, históricas, incluida la pandemia, que hacen que la salud mental haya pasado a ser hablada, con menos tabúes, menos prejuicios, y eso permite que los temas de la salud mental puedan abordarse desde el sistema de salud y también socialmente con menos carga de estigma. En la provincia nosotros estamos en un momento donde encontramos un aumento de las demandas en materia de salud mental de distinto orden, desde alteraciones en la vida cotidiana por tomar el sueño, ¿no?, puede ser uno de los ámbitos de nuestra vida que más impactados están por lo que nos ocurrió. Pero también vemos un aumento de las internaciones por motivos de salud mental, el tema de la ansiedad, el tema de algunas depresiones. Pero, bueno, también estamos cautos en no interpretar un tiempo que lo podamos leer como una segunda pandemia de la salud mental, como a veces se interpreta, porque también entendemos que los sufrimientos subjetivos también deben ser leídos con los contextos históricos y sociales con los que también damos respuesta a lo que nos pasa, y en ese sentido creemos que estamos en un tiempo abierto todavía para también elaborar colectivamente parte de los dolores que la pandemia produjo, entre otras cosas en la provincia de Buenos Aires, además de ampliar los equipos hospitalarios, una gran reforma sobre los viejos manicomios, hay otras políticas fuera de las instituciones de salud, como es todo un ciclo de talleres sobre salud mental en escuelas, que nos permiten conversar con los jóvenes acerca de cómo están en este tiempo. Sí, sobre eso nosotros, digamos, culturalmente se piensa que el hospital es la unidad organizadora del sistema de salud, y los hospitales tienen servicios de atención, de tratamiento y de acompañamiento a personas que tienen problemas de adicciones o de salud mental. ¿Cuál es el cambio respecto del hospital como lugar al que hay que ir cuando no podemos salir del barrio? Digamos, cuando no tenemos una unidad de salud especializada en salud mental cerca de casa, ¿qué hacemos ahí? Bueno, la ley nacional de salud mental, que es la que mencionábamos, ya definió algo que recoge también una tendencia mundial, que es definir y construir formas de atención de la salud mental dentro del sistema de salud en todos sus niveles, entre otros los ámbitos más comunitarios, es decir, que los temas de salud mental también los podamos abordar en la cercanía de los barrios, como vos decís bien, en los que vivimos, para lo cual hay que ampliar equipos, servicios, pero también cambiar una cultura, ¿no?, en la que también a veces tendemos a pensar que solo los espacios hiperespecializados pueden abordar la salud mental, y nosotros creemos que hay que transformar el sistema de salud poniendo la salud mental también en los médicos generalistas, en los pediatras, en los enfermeros, es decir, que hacer salud mental implica todo el equipo ampliado de salud y también actores sociales y comunitarios que cumplen una función muchas veces de apoyo y de acompañamiento, que es clave para el paradigma que estamos trabajando. Hay uno de los aspectos del programa, es que están construyendo casas en los alrededores, la provincia de Buenos Aires tiene cuatro neuropsiquiátricos, y que están construyendo casas alrededor de algunos de esos hospitales. ¿Por qué, digamos, por qué armar una comunidad en torno a un hospital que atiende este tipo de patología? Bueno, la reforma en salud mental en la provincia tiene una envergadura histórica inédita, ¿no?, en un montón de niveles. Uno de sus partes de la reforma son los hospitales neuropsiquiátricos, otras son los hospitales generales, y otra todos los ámbitos comunitarios que vos mencionabas, a lo que podríamos agregar otras intervenciones fuera de los ámbitos sanitarios, como son el trabajo en las escuelas. Es lo que hace a la reforma de los manicomios, esa palabra difícil y trabada de la desmanicomialización. Sí. Imposible. Imposible. ¿Vos la sacaste de una? Yo la tengo practicada. Ya, claro. Pero vieron que siempre nos meten problemas. Y a veces nos cuesta hablar si no usamos esa palabra. Pero ¿qué quiere decir esa palabra? Implica cerrar los manicomios como un lugar de asilo que históricamente funcionó, y abrir el sistema de salud para recibir a las personas. ¿Qué implica cerrar los manicomios? Es que la gran mayoría de las personas internadas no tiene criterio clínico de internación y permanece ahí por una falta de alternativa social, de apoyos y de vivienda. Entonces nosotros ya en este momento hay 181 casas en la comunidad, con personas externadas, bajo alquileres que el Banco Provincia provee de garantía, subsidios de externación y equipos de salud que acompañan la vida en la comunidad, que es el desafío más importante, ¿no? El desafío es cómo vivir en comunidad, incluso con padecimientos en salud mental. Y a la vez hay proyectos de vivienda en los predios de los hospitales, pero no son proyectos de vivienda exclusivos para las personas que salen de los hospitales, sino para toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, para tomar un ejemplo, Hospital Esteves, municipio de Lomas de Zamora, barrio de Temperley, hay un proyecto de mil viviendas, 30 van a ser para salud mental, y las viviendas son colectivas, como en general tendemos a vivir todos con otras personas, ¿no? Entonces también creemos que esa es una alternativa buena para vivir. La vida en común implica también poder vivir con otros, y eso es parte de la construcción de salud. Hay una pregunta que se me arma siempre que una persona entra en un tratamiento público o privado para recuperarse de un tema de salud mental o de una adicción, que es qué pasa después, cuando esa persona, digamos, puede convivir con la adicción o el problema en su salud mental, pero sale a la vida comunitaria sin un trabajo, quizás sin familia, porque en el medio perdió a su entorno inmediato. Entonces te quería preguntar eso, digamos, si está resuelto ese camino hasta la recuperación, pero qué pasa después. Bueno, la pregunta es importantísima porque ahí hay parte del desafío más importante, que es qué es la vida en común y cómo podemos sostener la vida en común, incluso atravesado por situaciones de sufrimiento o de patologías, para usar el nombre viejo, ¿no? La buena atención en salud, la buena atención permanente en salud, implica que la vida en comunidad sea algo más posible que cuando uno no accede a los sistemas de salud, sea por la medicación, por los tratamientos o por los apoyos que el sistema de salud prevé, como por ejemplo estamos contando en estas casas en la comunidad. Y a la vez, bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un concepto muy importante que nuestro Código Civil recetó, que es el de apoyos para la vida en la comunidad. Entonces, bueno, ahí está la construcción de esas redes de apoyo que el sistema de salud prevé una cantidad y que otras también se hacen con los entornos sociales y con las propias comunidades, ¿no? La posibilidad del acompañamiento para la vida en común. Y, bueno, el acceso a los derechos esenciales es parte también de las condiciones de salud, el trabajo, la educación, ¿no? No solamente el sistema de salud. Bien, cuando hablamos de programas en torno a este tipo de patologías, programas elaborados desde el Estado, siempre me encuentro con esta frase, que es políticas públicas con enfoque integral. Te pido que lo bajemos al territorio, a lo práctico. ¿Qué es una política pública con un enfoque integral? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el enfoque integral es, por un lado, una concepción de la persona, lo que vos dijiste recién, ¿no? Alguien puede tener un tratamiento para su adicción, pero si sale, tiene una familia y no tiene laburo, bueno, probablemente su relación con el consumo también esté determinado por causas que no son la adicción en sin hija, ¿no? Y este tiempo en el que vivimos tan complejo y la pandemia mismo como gran evento social nos muestra que nuestra salud mental, y es la definición que tiene la ley, está determinado por componentes que no son puramente psicológicos o biológicos. Entonces, una parte de la integralidad tiene que ver con la mirada y otra con el abordaje. En la provincia de Buenos Aires hay una comisión interministerial con 10 ministerios de la provincia, con el cual trabajamos articuladamente el abordaje de las situaciones complejas, que pueden aparecer por el lado de salud mental, pero también pueden aparecer por otros ámbitos. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad es el que da los subsidios de externación, no los da el Ministerio de Salud. La construcción de las casas que mencionábamos antes lo hace el Ministerio de Cargo Agustín Simón, el seguro de caución para poder alquilar lo hace el Banco Provincia. Esos serían ejemplos concretos del gobernador, nuestro gobernador, el Kicillof insiste mucho en la necesidad de que los ministerios se integren ante la complejidad de los problemas, ¿no? Y eso, bueno, implica poner en el centro las necesidades de nuestro pueblo y adecuar nuestros proyectos ministeriales a eso. Bien, te voy a ofrecer disculpas de antemano, porque voy a recurrir a un ejemplo bastante estereotipado, pero son historias también que escuchamos seguido. Un chico, una chica adolescente en edad escolar o que dejó el colegio, que por un problema de adicción rompió sus vínculos con el entorno familiar, no puede comunicarse con su familia y llegó a robar objetos de la casa. Esa mamá, ese papá, esa tía, hermano, lo que sea, ¿qué es lo que puede hacer cuando esa situación de crisis se torna inmanejable para esto, al familiar más cercano o al conviviente? Bueno, por un lado se pueden acercar a los servicios de salud para ir construyendo un camino, ¿no? Difícilmente haya una decisión única a poder transitar. Hay veces que las situaciones se pueden resolver con algún espacio de acompañamiento, de tratamiento y en algunos casos de medicación. Y también hay otras situaciones, a veces más extremas y muchísimo más complejas, y no por eso menos frecuentes, que también es cuando la persona no quiere acceder a los servicios de salud. Y ahí empiezan situaciones realmente muy difíciles, ¿no? Y empiezan a aparecer pedidos a veces muy masivos en las internaciones involuntarias, que es parte de lo que a veces aparece reflejado en los debates mediáticos. La internación voluntaria está prevista en la Ley Nacional de Salud Mental, también está prevista la internación involuntaria. Hay que saber que la internación involuntaria implica una privación de la libertad, una privación forzada de la libertad. Es el único acto en salud donde se permite una situación de esas características. Sin embargo, las internaciones involuntarias deben ser también un modo de intervenir cuando está puesto en riesgo la salud de las personas o la de terceros, ¿no? Entonces, es otra medida. Tiene que indicarla, por supuesto, personal de salud. Nosotros tenemos equipos de emergencias provinciales y equipos de salud mental también móviles de enlace comunitario para intervenir en alguna de estas situaciones. Y, bueno, también hay un protocolo y unas pautas junto con el Ministerio de Seguridad que dictamos hace poco tiempo. Y, bueno, ya estamos por el municipio número 20 que estamos recorriendo en capacitaciones conjuntas con los agentes de seguridad local y los agentes de salud para pensar cómo se pueden producir esas intervenciones que son las más complejas, pero, bueno, muchas veces también necesarias. Bien, estamos hablando... Es buenísimo esto que decís como de lo que se habla en el ámbito mediático porque se me ocurren muy rápidamente dos casos, el de Chano y el de Felipe Petinato, que son dos casos que se mediatizaron donde se puso en cuestionamiento el artículo número 10 de la Ley de Salud Mental que, contra lo que se dice mediáticamente, lo que indica es la intervención involuntaria. La diferencia, corregime si me equivoco, es que en la ley que teníamos antes, que era de 1983, se necesitaba la veña de un juez. O sea, ese caso estaba judicializado y ahora lo que interviene es el servicio de salud. Es como lo estoy diciendo. Sí, sí, es así, es así. Esta ley amplía las posibilidades de la intervención involuntaria poniendo en cabeza de salud lo que tiene que estar en cabeza de salud. A ninguno de nosotros se nos ocurriría que una operación de corazón la pueda indicar ni un familiar ni un juez, porque es un acto en salud. La intervención involuntaria también. Porque hay veces que una persona puede estar en apariencia tranquila, pero tener un riesgo enorme sobre su vida y sobre los otros. Gran parte de los suicidios tienen que ver con situaciones que de manera corriente no se identificarían como riesgosas. Y a la vez situaciones que pueden ser muy perturbadoras para el orden social pueden ser molestas, pero no significar un riesgo de una envergadura que implique privar forzadamente de la libertad de una persona. Entonces, tiene que ser los servicios de salud. En nuestra provincia, el año pasado, para tomar un ejemplo, hubo 25.700 internaciones por motivos de salud mental solo en el sistema público. Es decir, las internaciones se producen. Nosotros incorporamos 38 equipos interdisciplinarios con 114 profesionales dedicados a la atención de las urgencias en hospitales generales. Se amplió un 27% las camas en hospitales generales. Y toda la reforma de los neuropsiquiátricos no implicó la baja de lo que nosotros llamamos camas agudas, es decir, de aquellos pacientes que necesitan internación. Pero sí la transformación de todo, digamos, el otro sector de la población que ha estado abandonado por años y que a la vez construye la oportunidad que el sistema privado todavía no tiene, que es la de construir alternativas de vida en la comunidad con acompañamientos de equipo de salud que hacen a la vida más digna, más saludable y más inclusiva que en última instancia es el proyecto que vertebra toda la provincia de Buenos Aires y Salud Mental hace su aporte desde este ángulo que estamos hablando. Julieta, se nos va el programa, pero no quiero dejar de preguntarte algo que me daba mucha curiosidad. Vos entre 2011 y 2014 fuiste asesora en diputados en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, familia, mujer, niñez y adolescencia. Quería saber cuál es tu opinión respecto de la posibilidad de que en algún momento el Congreso analice debate la regulación de sustancias que hoy se consumen pero que son ilegales. En 30 segundos. Tal vez sea uno de los debates y de las reformas normativas que tenemos pendiente, tal vez la única en materia de salud mental. Bueno, un gran resumen. Julieta Calmens, subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos y lucha contra las violencias de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por pasar por Gente A. Gracias a ustedes. Mil gracias. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana de 3 a 5.